Continuamos en Paralquilar Balcones Lo decíamos en el bloque anterior Atención con esta nota que vamos a estar compartiendo con todos ustedes Pagan hasta 70 mil pesos al suertudo poseedor de este billete de 50 pesos Si los aficionados a la numismática han desatado una verdadera fiebre por los billetes de 50 pesos argentinos Y no es precisamente por su valor nominal sino por un insólito error de impresión Que los convierte en piezas únicas y altamente codiciadas en el mundo de la colección de billetes y monedas Por eso ya mismo tenemos comunicación con Matías Posse, coleccionista de billetes Matías, ¿cómo va? Bien, bien, todo lindo, buenas tardes Buenas tardes, buenas noches Bueno, escuchame una cosa, ¿qué pasa con esto? Yo la verdad que no tenía novedad al respecto, salvo por esta nota que nos enterábamos hoy ¿Qué tan cierta es? Sí, tiene siempre un grado de realidad pero generalmente la información esta no logra dar el punto clave de cuál es el error o el valor Juegan por ahí un poco con la ilusión de la gente No digas, también ellos, viejo, no paran con estas ilusiones ¿Y cómo es la cuestión entonces? El error está por ahí, de la manera que relatan que es el error, que no tiene numeración en el anverso Ajá Y es lógico, todo el billete no tiene numeración en el anverso sino en el reverso Ah, 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 claro Sí, acá tengo uno si quieren ver actualmente Sí, ahí está Bueno, y la numeración está del otro lado Claro, claro O sea que tal error no existe ¿No existen esos billetes? ¿Esto que dice la nota? Hay errores de billetes que le faltan la numeración, por ejemplo Ah, ah, y eso los convierte en billetes de colección automáticamente? Sí, hay gente que colecciona errores Todos en el control de billetes No es mi caso, en este caso Ah, y vos tenés alguno de 50 ahí que es de colección o no? Tengo otros tipos de errores A ver Si quieren les muestro De mil, ahí ¿Dónde está el error ahí? Por ejemplo, este tiene la numeración debajo Sí ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, a ver, sacamos Ahí está, ahí, ah, mira, ahí se ve Sí Ahí, a ver acá Sí, 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 perfecto Sí, ahí se vio, se vio Todo no se puede Bueno, ahí ¿Y eso te diste cuenta vos? Perdón, eh No, perfecto ¿Y te diste cuenta vos o lo saliste a buscar? Hay un mercado que, bueno, que tiene ahí a la venta billetes de colección No, a ver, generalmente uno busca, tiene posibilidades de manejar algún fajo de billetes o algo Y buscas los errores Mirá vos Lamentablemente en billetes actuales, como hay tanta emisión de billetes, hay muchos errores Hay muchos errores Ah, mirá vos Claro, claro, porque se emite mucho Escuchame Exacto Y ese billete o un billete de estas características, por ahí no, este de mil pesos que tiene este error En el mercado Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto se paga esto? Y bueno, pero esto es algo que es oferta de mando No, claro, claro, pero más un promedio Porque un promedio entre tres y diez veces su valor se puede pagar quizás Sí, sí Mirá, o sea que podría ser ese caso, ese billete de mil se podría convertir en uno de diez mil Sí, dependiendo del grado del error Ah ¿Sí? Porque también el error está dado en el proceso que se forma ¿Sí? ¿Dónde se da? Por ahí eso le da más rareza Claro Y ahí es donde tiene más valor Claro, porque ese es muy raro, ese error ahí abajo es raro realmente Yo no había visto así, tampoco la verdad lo voy a buscarlo A partir de ahora sí, a partir de ahora voy a mirar todos los billetes Pero digo, yo no miraba, pero es raro ver ahí la numeración, efectivamente Porque esa numeración corresponde al billete que iba por debajo en la plancha, ¿sí? Entonces se corre el numerador y en realidad los dos números que yo te mostré son distintos En un solo billete tiene dos números distintos Mirá vos Legalmente nunca podía haber salido a la calle Claro, claro, y la gente lo agarra, ¿viste? Ve un billete y como estamos, no importa nada, no importa nada Ve en hornero y lo hacen caminar Total, bueno, escúchame, ¿y qué tenés ahí? Bueno, pará, entonces, ¿esta nota es real o es fake? Esta es de los 50 de los billetes y 50 de los amantes, para aclarar No, es fake, es fake Para mi gusto, ¿sí? Ok, perfecto Tiene un grado mínimo de realidad, que hay errores Pero bueno, no habla puntualmente del error que es Perfecto, entonces, sí Y generalmente nunca pegan en los montos que dicen que valen y todo eso Ah, porque decías mucha plata, decías 70 lucas Sí, sí Muchísimo Mucho Y la verdad que la gente se espera buscando y en la necesidad es tristísimo para nosotros Para la numismática en sí Claro Pierde seriedad Y vos tenés una colección muy grande de billetes Podríamos decir que sí, que sé yo, hago solamente argentina Mirá, ¿y cómo los tenés? ¿Los tenés todos organizados? ¿Cómo ves? Porque es un laburazo Claro, con carpetas, con folio de antihumedad Vivi solo Y organizado por año Vivi solo ¿No? ¿Te rajan de tu casa? No, no, no Colecciono desde que tengo ocho años Mirá, y te bancan, te bancan el verdetín Perfecto, muy bien Y así me conocieron Te van a tener que bancar Te deben querer un montón Pero sí, la familia acompaña Mirá qué bueno Y escuchá, la rareza Si la cosa es para vos, tu joya Tu joya, para vos Por ahí, para el mercado no lo es Pero para vos ¿La tenés a mano? Sí Sí, cómo no A ver A ver Tengo varias joyas por ahí Bueno, ahí está, hacemos un top five No sé, esto es algo raro A ver si se ve A ver qué se ve ¿Eso qué? Mirá ¿Ahí? Sí Sí, esto es una plancha sin cortar de 1869 No te puedo creer Qué bárbaro eso Claro De un banco argentino Que se llama Oxandadur y Garbino Era de Gualeguay Mirá vos Ahí se ve Sí, perfecto Bueno Es más Esto es algo que le tengo mucho aprecio Eso el billete original No sé cuánto debe valer Con tanta devaluación Habría que preguntar a Javier Gerardo Porque viste que dice Que siempre le sacamos 13 cero a la moneda No sé cuánto valdrá eso hoy Pero debe ser fortuna de plata A plata de hoy Y sí Sí, sí, con los cero que sacamos Imagínate Claro ¿Y ese cómo lo saliste a comprar? ¿O cómo fue? Me lo consiguió un amigo Que es colega Mirá qué bien Ah, colega Generalmente entre coleccionistas Por ahí Se ayuda Se colecciona más monedas Consiguen cosas raras Me las pasa a mí Mirá qué barro Yo también tengo amigos coleccionistas Que están viviendo en España Y coleccionan en Argentina Por ejemplo Mirá Claro Entonces ellos me pasan su listado De billetes faltantes Y uno que anda buscando Puede tratar de conseguir Para otros coleccionistas Y nos vamos dando una mano Entre todos Hacen una ranchada Se juntan Y comparten Sí, obviamente Mirá Ahí tenés Y escuché Hay centros numismáticos En los cuales formamos parte Claro Y bueno Eso ya es una parte más seria Hay mucha gente Son muchos los coleccionistas En Argentina De billetes así Sí Más Más de lo que la gente se imagina Pero bueno Nos conocemos La mayoría igual Claro Y qué Otra joya Mostrame otra joya A ver A ver Y por ahí Algo así Sí A ver si se ve Guau Mirá Esos son billetes Mirá El de los Lucas Ahora Mirá lo que es ese billete Qué bárbaro Eso es un billete De 1897 Mirá Un poquito para adelante 1900 Principio Mostrarlo de vuelta Qué es A ver Cuántos pesos son 500 pesos Caja de conversión Se llama Por ejemplo No Pero con eso Hoy te compras un auto Pero olvidate Un pisito Te compras Pichando Qué bárbaro Y en esa época En esta época Con estos dos billetes Prácticamente te comprabas Una casa Por eso Son valores De altísima denominación Pero claro Mirá Para la época No Pero aparte La joya Esos billetes Realmente el trabajo Que tienen Es espectacular Y el arte El arte que tenían Los billetes antiguos Es mucho más hermoso Que el de ahora Pero claro Y escuchame Si alguien te ofrece Algún dinero Comprártelo Están a la venta O esas son cosas No Solo puedo canjear O a veces comercializar Lo que tengo repetido Si no nada Si no se queda ahí Se queda ahí No Si no queda en casa ¿Y otra joyita? Otra joyita A ver No me muestres un austral También así De diseños raros O billetes De tamaños grandes Por ejemplo Pero hay que ir con Con un atallé Para llevar eso Escuché ¿Qué va? Con una carretilla Pero claro A ver ¿Qué va? ¿Qué es eso? Esto es 1869 también Mirá vos Se llama Oxandauri Garbino Un banco Que me gustan mucho Los diseños ¿Qué va? Esto es 1867 ¿Qué va? Mirá vos Aparte El estado de conservación Especial Te digo ¿No? Impresionante Realmente Bueno Lo principal En el tema Coleccionismo Uno de los grados Principal Lo primero de todo Es la rareza La escasez del billete Va a ser El valor Dependiendo de la rareza Y después Lo segundo Que toma Mucha Mucha parte En el precio Es el estado Conservación Porque claro Se imprimió tanto Últimamente También te dan Como Sí lógico Que obviamente Esto atenta un poco Contra la actividad Ustedes por lo menos En estos tiempos Si se quiere Podríamos llamarlos Modernos Actuales Pero hay algún billete También lo colecciono Lo actual Obviamente Eso te voy a preguntar Hay algún billete Que más allá De que bueno Que se imprime mucho Y que seguramente Bueno De por sí Baja el valor Hay algún billete Por su característica No hablemos Si querés De errores Pero por alguna No sé Pienso El de Eva En algún momento Fue Entiendo yo Que fue como Una edición limitada No lo sé El de Eva El de Eva Fue un billete Que sacaron De manera Conmemorativa Claro Pero hay algunos Hay algunos Así que vos digas Bueno Este Atención con este De Eva No hay billetes raros Mirá Hay un billete raro De hornero En este momento El de hornero Si Que es el serie Serie B larga A ¿Por qué? ¿Por el número de serie O por qué es raro? Por una variante Que queda En la parte de atrás Si A ver Te voy a mostrar Uno de hornero En este caso A ver A ver No sé si se ve Justo acá Que hay unas Unas plantas Si Si Y hay unos girasoles Ahí Que son margaritas También podría decirse Se lo puedo creer El nivel de detalle Que maneja esta gente Y entonces Bueno Y hay un billete Que es hornero Serie B A De letra Que rondan Los 21 millones Que tiene una variante De un girasol grande Se llama Y hay muy pocos Conocidos De esos billetes Al momento Creería que unos 5 Billetes conocidos Mirá vos 5 Entonces una variante Que por un estudio Se da cuenta De que por ahí Hay pocas planchas Pero eso No fue un error O si Fue más grande Por un error No es un error Es una variante Por eso te digo Es una variante El día de mañana Va a estar catalogada Y puede ser Que Para catalogación Pregunto Quizás es una burrada Lo que pregunto Pero puede ser Que se haya hecho Específicamente Así tan poquitos Para darle Como a este mercado De coleccionista Porque es raro Cambiar el diseño Solo para 5 billetes Y hay un No A ver ¿Cuál es el tema? Son billetes actuales Entonces hablamos De lo conocido Ahora están todos Buscando eso Y con el tiempo Seguramente algo más Va a aparecer Mirá Tenemos que decir Que una plancha De billetes Maneja 28 billetes Ah mira Sí Entonces como mínimo 28 tendría que haber Claro Claro Todo el diseño Ahora te muestro Si querés Dale Tengo guardadas yo Medias planchas Ah mira A ver De época Por ejemplo Mirá Mirá como está esa rosa Claro Que va Pensá que eran 20 dólares En alguna vez Exactamente Estos eran de la época De la convertibilidad Pero claro Lloramos todos Es media plancha Que tiene 14 billetes Es el doble del tamaño Para el costado Acá tenemos de la época De Mirá De cabalos Y menen Mirá vos El roca Claro Es espectacular Un peso Sí Un dólar Con rosetas Se llama Lo escuché a cabalos Un peso Un dólar Lo escuché a cabalos Dijiste un peso Sí tal cual Vuelve Vuelve Che que Escuchame Como especialista En la materia Viste que hay sentimientos Encontrados Para el billete De 2 mil pesos ¿Qué te parece? Sí ¿Te gusta o no te gusta? Mala calidad Mala calidad No, no me gusta No te gusta ¿Y el diseño? ¿Tampoco? Y el diseño En realidad El diseño Estaba hecho Para un billete De 5 mil Esa es la realidad La verdad Sí Después por cuestiones Políticas Seguramente salió Uno de 2 mil Claro Sin muchas medidas De seguridad No, es que por ahí Si sacaban de 5 lucas No dábamos cuenta Que había inflación Creo Pienso igual que vos Es así Bueno Pero bueno Le faltan medidas De seguridad Y bueno Eso hace que El billete Sea de un papel De un gramaje Mucho más delgado Y te va a durar Mucho menos Y es más fácil También de falsificar Entiendo yo ¿O no? Sí, lógicamente Muy bien Y con los verdes ¿Cómo te llevas? ¿Te gustan o...? El que los dólares Los billetes Sí ¿Qué te parece? Un lindo Ey, sí Tienen unas medidas De seguridad únicas Una calidad increíble ¿A quién no le gustan? Pero bueno También nosotros Somos un país Que no cuidamos Nuestro patrimonio Claro 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 Pero viste Que están también El cara grande El azul Las medidas de seguridad ¿No? Sí, pero nunca vas a ver Un dólar escrito Prácticamente Y en Argentina Vas a ver billetes Totalmente En mal estado Claro Total Y escuchame ¿Hay algún país Que vos decís Este hace buenos billetes Que vos ya sepas Que lo tenés como identificado? El tuyo, no sé Decime Reino Unido Se me ocurre Pero por una cuestión Sí, hay muchísimos Claro Todos los billetes Que tienen que ver Con la reina Por ejemplo Es un hermoso diseño Hoy hay muchos billetes De polímero Que no es mi fuerte eso Yo hago solo Argentina Pero polímeros Son billetes plásticos Mirá Pero bueno Son para países Que no tienen inflación Y que los billetes Van a durar 30 años Claro Escuchame Porque el costo es más alto Claro, claro Total Bueno Y Nosotros no lo podríamos hacer ¿Y cómo te llevas Con el dinero electrónico? Hay una tendencia Que indica Que los billetes Van a tender a desaparecer Mirá como dijiste Pero hay una idea Que uno tiende a pensar Que efectivamente El dinero Va a tender a desaparecer ¿No? Por cuestiones Obviamente ambientales Cuidado de recursos Del ambiente Y demás La realidad es que cada vez Usamos menos billetes ¿No? En la diaria Sí, tal cual ¿Cómo te llevas con eso? Te maté, maté ¿No? Te deprime un poco Soy muy malo Como me gustan los billetes antiguos Te gustan Mi señora maneja Lo que es todo Nunca Una billetera electrónica Jamás ¿Y hasta el Zoom? No, ni idea Nunca, jamás Ni una transferencia Nada Vas al banco Sacás No, pagás el alquiler ¿Cuánto es? 150 ¿No? Sí, sí Vamos con la carretilla Bueno Es así Bueno Matías Escuchame ¿Expones algo De tu colección En algún lado En algunas redes O algo Si la gente Está del otro lado Y te quiere seguir Ver lo que tenés Y demás ¿Puedo hacerlo? Mirá Generalmente Igual A ver Voy a jornadas Numismáticas Este fin de semana Estuvimos en un hotel Clarish En el microcentro Sí Siempre difundiendo Poniendo mesas De exhibición O de venta O de canje Sí Y formo parte De distintos centros Numismáticos Por toda la Argentina Excelente Bueno La idea es difundir Y sumar gente Siempre Bueno ¿Y tenés alguna red social O algo que utilices O no? Sí Mi nombre es Matías Posse Con doble S Sí Y soy de Chivilcoy Provincia de Buenos Aires Y por ahí La gente me contacta Me pregunta Ayudo a cotizar Muy bien En colecciones O ayudo A la gente A que sepa Que es lo que tiene Que es lo más interesante Excelente Matías Grosso Es muy muy interesante Espectacular el testimonio Espectacular lo que tenés ahí La verdad Y de verdad Espectacular la buena onda Que tenés Así que muchísimas gracias Agradezco a ustedes Por Por contactarse conmigo Y nada En cierta manera También ayudamos a difundir Un poco Totalmente Es el coleccionismo De billetes Bueno Matías Gran abrazo Un placer Y muchísimas gracias a vos Un abrazo enorme Ahí está Matías Posse Coleccionista de billetes Interesantísimo Es un mundo La verdad Para mí Desconocido Básicamente Porque no tenemos un mango Pero lindo Hacemos una pausa A ver Un abrazo enorme Com indeed Básico Desconocido De buy Básico S ¡Gracias!